a la región del Bío Bío. David, buenas tardes. Muy buenas tardes. Una tragedia absoluta fue cerca de las 19 horas de anoche cuando se desata este incendio al interior del campamento Los Pirquenes ubicado en el sector del Cerro Obligado, en Coronel. Un campamento que estaba ubicado en este mismo lugar desde el año 2019. Poco antes se había realizado una erradicación de este sitio que es propiedad de la empresa Enel. Y luego el medio ya con el panorama de la pandemia ad portas se terminaron instalando en este lugar el campamento aprovechando parte de las instalaciones que había en este sitio. Fue en este lugar donde llegaron las familias Vives Martínez, Soto Martínez y Márquez Pérez. Las tres parejas llegaron con sus hijos hasta este lugar entre 4 y 6 años. Entre 4 y 13 años, perdón, corrijo. Y fue aquí donde cerca de las 19 horas se desató este incendio al interior de un inmueble de material ligero que fue completamente consumido por las llamas, aparentemente por la inflamación de una cocina ubicada al interior que se utilizaba como estufa. Llamó la atención a los vecinos que no escucharon gritos, no pidieron auxilio, simplemente se dieron cuenta que se estaba quemando la casa y cuando llegaron al lugar se percataron que el único acceso hasta este sitio estaba quemándose, es decir, la única puerta. Ahí mismo estaba el incendio encerrando y matando a las personas que se encontraban en el interior. Estas tres familias, todos migrantes venezolanos que habían vivido ya lo que era la odisea de ir desde el sector donde vivían, en el límite entre Colombia y Venezuela, atravesar el desierto en el norte. De hecho, uno de los pequeños requirió atención médica en el hospital regional de Concepción luego de haber hecho este periplo, pues llegó derechamente desnutrido hasta Chile y luego pereció dos meses después en este incendio ocurrido ayer. Escuchemos las declaraciones que tenemos de los vecinos y también del fiscal. Sí tratamos de ayudar, pero cuando ya llegamos ya las llamas estaban al 100% y no se pudo hacer nada, así que lamentable por los niños y las personas que fallecieron. Tratamos de sacar unas latas por ahí para poderlos rescatar, pero no se pudo. Las llamas se los fueron encima. Lamentable, muchos niños, tres familias, buscaban un mejor futuro y lamentablemente pasó esto. Ya cuando yo llegué, porque yo no estaba por esto, ya cuando yo quise llegar ya el incendio estaba fuerte. O sea, lamentablemente, como decimos, aquí no tenemos una parte de la ayuda, aquí no podemos decir, bueno, aquí tenemos alumbrado todo porque todo eso fue por nosotros mismos. Se trataría de personas de origen venezolano y que estarían eventualmente irregulares. Habría tenido su origen en una estufa que se habría provocado inición mayor generando el incendio en la entrada de la casa, provocando que las personas se fueran hacia adentro, quedando atrapadas por el fuego. Todos los niños de entre 4 y 13 años estudiaban, algunos de ellos incluso desde la semana pasada, recién en la escuela Javiera Carrera, ubicada aproximadamente un kilómetro desde este lugar. Y fue en ese sitio donde los apoderados se les rindieron homenaje. Han puesto un pequeño altar con sus fotografías, incluso velas en ese sitio y gran cantidad de globos en el sector del exterior. Y mientras, aquí en el sitio donde ocurrió la tragedia dentro del campamento, continúa trabajando el laboratorio de criminalística de carabineros para establecer los detalles y las causas de este incendio. Sobre todo, llama la atención el hecho que no haya habido avisos, ni gritos, ni solicitudes de auxilio desde el interior de esta casa. Por lo mismo, se sospecha que puede haber habido previamente al incendio algún tipo de intoxicación por monóxido de carbono. Sin embargo, eso es una situación que tiene que ser aclarada todavía y también dar detalles, pues el servicio médico legal ahora está a cargo de las respectivas autopsias. Se logró ubicar solamente a una persona familiar, un abuelo y padre de las... una abuela y padre y madre de las víctimas fatales que está realizando los trámites en el servicio médico legal. Todavía no se sabe si va a haber una repatriación o si van a ser sepultados en este mismo lugar. Hubo gran pesar dentro del campamento debido a la situación registrada durante la tarde de ayer. Escuchemos. Llegamos de trabajo, llegaron a su casa y fue cuestión de cinco minutos, o sea, llegué a mi casa, llegamos y cuando ya hicimos así, la gente salió corriendo, que se prendió la casa. Nos llevan más de un mes. Y qué desgracia que haya pasado esto, porque yo era lamentable para coronel. Lamentablemente es lo que pasó, porque de la manera que vinieron a morir aquí. La ministra de Desarrollo Social se trasladó junto con el resto de las autoridades hasta este lugar precisamente para ver la situación de los menores de edad. Ocho migrantes, ocho migrantes ilegales que estaban acá, algunos de ellos tratando de regularizar sus papeles que salieron desde Venezuela el otro lado del continente para atravesar el desierto, incluso a duras penas, siendo requerida la atención médica debido a la falta de alimentación en este camino y vinieron a morir en un incendio en los cerros de coronel. Una verdadera tragedia. David Yañez, muchas gracias por la información desde la región del Bío Bío. Un abrazo a la distancia.